¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar qué es lo que usamos cuando vamos a trabajar a los nightclubs. Normalmente este es el control que usan todos los DJs y en unos momentos les voy a mostrar cuál es el que usamos. Pero antes de que lleguemos allá no creo que me vaya a escuchar ya cuando esté yo ahí porque ya va a estar la música y va a estar todo conectado. Entonces les voy a grabar las imágenes y ya después les voy a ir explicando. Así que amigos quédate hasta el final de este video que te voy a mostrar las ventajas de tener este controlador. Y bueno amigos antes de empezar a mostrarles el control que usamos para mezclar. Quiero mostrarles después de la tormenta cómo quedó. Ahorita estoy aquí en el parque. Hace, no hace mucho frío pero ya la nieve ya se está congelando. Más bien ya es, ya no es nieve es hielo. En este parque que venimos está una pista de patinaje. La verdad tenía la intención de venir a meterme a esa pista pero no. Hay gente ahí que está pues cuidando, ¿no? Que creo que me parece que cobra, ¿no? La verdad no sé. Pero esto ya lo quería hacer desde hace tiempo. Venía a grabar después de una nevada y qué bueno que recibió la oportunidad. Y ahorita estamos caminando, vean. Les voy a mostrar algunas imágenes. Y pues bueno amigos. Ahora sí ya te voy a mostrar el control que usamos cuando vamos a trabajar al nightclub. Y espero ya después en un video explicarles a detalle del funcionamiento de todos los botones. Y así pues tengan una mejor idea de si es que piensas comprar este controlador. Para que lo uses y vayas a tus eventos. Y pues bueno amigos. Este es el control que usamos. Esta versión del control de Pioneer es el DDJ-SZ. La verdad que trabajar con este control es muy cómodo. Ya tiene algunos años que salió al mercado. Pero una de las ventajas por las cuales yo escogí utilizar este control. Es porque puedes conectar dos computadoras al mismo tiempo. Puedes tener dos equipos conectados para poderlos usar. Y estén listos al momento que lo necesites. Y por supuesto también pues es de cuatro canales. Es muy cómodo. Y pues bueno también otras de las ventajas que tiene este control. Es que tiene las opciones de entrada para dos micrófonos. Y también tiene bastantes efectos. Que poco a poco cuando ya lo vas usando. Vas encontrándole pues el truco para poder hacer una mezcla muy buena. Para hacer un mix muy entretenido. Y también tiene pues las entradas para dos audífonos. Una entrada que es de un cuarto y la otra es de 3.5 milímetros. También tienes todas las opciones. El pad donde están todos los cues. Donde están todas las opciones. Para que puedas hacer un mix excelente. Así que este controlador es el que yo uso. Es el que también es el que te puedo recomendar. Si es que quieres utilizar este controlador. Es muy bueno. Es muy cómodo. Pero una de las desventajas de este control. Es que es un poco grande. Ya que si tú buscas algo más pequeño. Tal vez no sea el control indicado para ti. Y pues bueno amigos. Ya más adelante voy a grabar otro video. Donde les voy a dar ya con más detalles. Para que es cada botón. Para que es cada función de este control. Pero pues muchas gracias amigos. Ya saben suscríbanse a mi canal. Espero que esta información sea muy útil para ti. Y por supuesto ya sabes. Sígueme en todas las redes sociales. En la descripción de este video. Te voy a dejar todos los enlaces. Para que me puedas seguir. Y también por supuesto visites mi página oficial. Y también amigos ya sabes. Comparte este video para que más gente lo vea. Así que muchas gracias amigos. Por quedarte a ver el video hasta el final. Y ya sabes. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!